Curiosamente hay dos pasajes que me llaman poderosamente la atención del Evangelio de Juan, ¿ok? Vamos entonces, me voy a parar un poco para tener más, más elocuencia, más utilidad, ¿ok? Dice entonces, vamos a comenzar por el primer pasaje que me llama poderosamente la atención. Tiene que ver con mi vida personal, con mi oficio de las ventas, tiene que ver con la publicidad, tiene que ver con el marketing, hay un viento que molesta un poquito, vamos a ver cómo lo arreglo por acá. Capítulo 7, vamos por el versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Pero en el versículo 3, nos anticipa este versículo 4, ¿ok? Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Es decir, sus hermanos, los hermanos de Jesús, le están diciendo, sal de aquí, retírate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Sal de aquí, retírate de esta locación, para que también tus discípulos vean lo que haces. Ahí hay tres componentes, sal de aquí, ok, menciona a los discípulos, le están reconociendo autoridad a Jesús. Tú manejas un grupo de ventas, ok, tus discípulos, tus empleados, tus siervos, como quieras denominarlo, loco. Tus discípulos en este caso, ok, tus alumnos, tus pupilos. Y el versículo 4 dice lo siguiente, porque ninguno, este es el principio del marketing y las ventas, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, ¿ok? Versículo 4, vamos al versículo 5, a ver si hay algo interesante. Y dice lo siguiente, porque ni aún sus hermanos creían en él. Vaticano, escúchale, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, versículo 6, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Vamos a desarrollar este pasaje, ¿ok? Este viento no me está dejando realmente articular. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Vamos por acá. Acá lo agarres, lo agarres. ¡Ah! Malogré todas las páginas, men. A ver. ¡Ay, Dios mío! Este viento no me lo permite. Ok, ahora sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ojito, ojito! ¡Ojito, ojito con este pasaje! ¿Ustedes creían que el marketing viene de finales del siglo XIX, época victoriana? Estados Unidos. Inglaterra. ¿No? Donde aparecieron los grandes motivadores. Carnegie y toda esta gente que fue apareciendo. ¡No, loco! Esto viene de atrás. ¡Sale acá, men! ¡Ya! ¡Muévete, men! ¡Muévete! ¡Anda! ¡Ya! ¡Anda! ¡Publica tu mensaje! ¡Colóca un billboard! ¿No? Que te encontrase una radio por ahí en Tel Aviv. De repente, terminas escribiendo para un diario de Jerusalén. ¡Ya! ¡Publica! ¡Publica tu mensaje, loco! Que tienes 36 meses. ¿Quiénes le decían? ¡Los hermanos! Si te quedas acá, nadie te va a escuchar, men. Tienes que salir de acá. ¡Sal de acá! ¡Sal de acá! ¡Sal de acá! Y ponte a gritar en la esquina. Miren el sol, qué bonito. El origen de la publicidad, men. El origen de la publicidad. Y ustedes pensaban que esto venía... de Ogilvy Matter, Rubi Stein. ¡No, loco! Esto viene desde atrás. ¡Google AdWords! ¡No, men! ¡Email Marketing Campaign! ¡Nada de eso, men! ¡Nada de eso! Esto viene desde atrás. Esto viene desde atrás. Jesús tenía una fuerza de ventas. 12 discípulos y lo acompañaba a mucha gente. En un momento envía 70, ¿ok? ¿Por qué le entiendan? Lo acompañaba todo un séquito. Por algo le da de comer a 5.000 personas que eran contados solamente los varones adultos. Eran como 15.000, 20.000. Y después a 4.000. La misma dinámica. Pero nosotros pensamos que todo esto ha acontecido en nuestra era. No, esto viene de atrás, loco. Esto viene de atrás. La ambición, la angustia. La angurria. La necesidad de acapararlo todo. De tomarlo todo. Todos los conceptos de hegemonía, monopolio. Victoria, derrota. Negociaciones. Todo eso viene desde atrás, ¿ven? La venta de un producto. Todo eso viene desde atrás. Se comenzó con la venta del cuerpo, por supuesto, ¿no? Fue la primera profesión. La mujer adúltera. Alguien te arroja una piedra y le pregunta a Jesús. No, ninguno le dice. Vete. Y no te quedes más. ¿Cuántas cosas descubrimos acá? Jesús tenía hermanos. Escucha, Vaticano, escucha. Y hermanas también. Está todo escrito en la Biblia. Venga, acá, 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 no hay, no hay, no, no, no. Esa Biblia es Mickey Mouse, Miguel. No, no, no es Mickey Mouse, brother. Esa es tu Biblia. A pesar que no la conoces. La palabra de Dios hay que auscultarla. Hay que escudriñarla. Punto por punto. Tienes que detenerte. No, no es la primera. Tampoco es la segunda. Tampoco es la tercera. La cuarta por ahí. Esta es la quinta, brother. Y ahí está el kit del asunto. Miércoles. Esto es lo que quería decir. ¿Cuántas cosas descubrimos ahí en 3, 4 pasajes que les acabo de leer? Ese es el origen del marketing y las ventas. Ahí comenzó todo. Y venía desde atrás. Eso venía desde atrás. Y los helénicos tenían su forma de vender. Y los árabes su forma de vender. Y en Egipto su forma de vender. Habían tenido a los judíos 400 años de esclavos. El que les entiendo, ¿ok? Vamos con otro pasaje. En este mismo circuito, pero vamos a ir al versículo 23, ¿ok? Y este tiene que ver con otro concepto. Estamos todavía en Juan capítulo 7, pero vamos a ir al versículo 23. Sigo con el problema del viento, discúlpenme. A ver, ¿qué dice? Vamos a ver si me lo permite leer. Versículo 23. Si recibe... ¡Ah, Dios mío! Vamos a ver si lo engancho. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo... Ya les voy mencionando dos o tres palabritas. Vamos por la cuarta y la quinta. ¿Por qué en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias. Versículo 24. Si no juzgad con justo juicio. ¿Ok? Reparen. Ausculten. Escudriñen. ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo comencé el video? Elocuencia. La elocuencia tiene que ver con la confianza. La confianza tiene que ver con la autoridad. Para que te tengas confianza tienes que tener a la autoridad. Lo que tú digas tiene un desenlace, tiene una resonancia. Afecta a terceras personas. Tú imprimes una impronta en terceras personas. ¿Ok? ¿Ok? Hay que descifrar. ¿Qué es lo que se dice en inglés? El tenor, el fragor de una palabra, de un concepto. Ustedes verán que, en mí es muy importante, todo el universo de la frasiología. En el principio. Te agarré porque no sabes lo que voy a decir. Porque no conoces. Nunca permitas que alguien te sorprenda. Cuando yo les digo a ustedes, yo no... Yo no admiro a nadie. Y muchas veces no respeto a nadie tampoco. Yo sé por qué se los digo. En el principio. Así comienza el Génesis. Así comienza el Evangelio de Juan. Este Evangelio. En el principio. Y todavía estás perdido. No tienes idea de lo que te voy a decir. Conocimiento. Conocimiento. Miki sus libritos. En el principio era el Verbo. El Verbo. El Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo. Era Dios. ¿Cómo creó el mundo? Dios. Con el esófago. Con la cavidad bucal. Con la palabra. Cuando lean la Biblia. Descubriñen. Cada palabra. Porque en cada palabra hay un misterio. Yo no conozco el misterio del libro de Daniel. Ni el del Apocalipsis. ¿Ok? Ojalá lo conociera. Me encantaría. Yo me meto por ahí. Pero yo de escatología no. No es lo mío. Eso se lo dejo a terceras personas. Yo pago para que me den esa información. Vamos al versículo 23. Como lo repararon. Porque yo sé que no repararon. Yo sé que no repararon. Se lo voy a volver a repetir. Versículo 23. Capítulo 7. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, el sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿O se enojáis conmigo porque en el día de reposo sané, ojito, ojito, sané completamente a un hombre? ¿Qué dice? Sané. Ahí está mi manito. Sané. Sané. Yo siempre les digo. Si te quieres acusar de intelectual, tienes que conocer la palabra. Conmigo ya estás ahí. Conmigo eres objeto de puntaquía. Y yo te voy a humillar. Yo soy muy jodido. Yo soy muy jodido. Yo te voy a humillar. Si no conoces la palabra y te paras frente a mí, yo te voy a humillar. Yo he leído toneladas. Ni preguntas cualquier mierda de lo que le dio, ni me acuerdo. Me preguntas un autor, ni me acuerdo. Pero está todo acá. Tú en mi discurso te vas a dar cuenta. Ojito, ojito, cuidado con este tipo. Este es otro calibre. Este es una basura. Y viene por mí. Te vas a dar cuenta. Mucha gente cuando... Yo los escucho en estos podcasts. Traen a colación determinados autores y mencionan lo que escribieron. Eso es copy and paste. Esto es lo que hace este escritor. ¿Cómo es su nombre? Axel Kaiser, chileno. Copy and paste, copy and paste. Y también este filósofo, no es filósofo, es profesor de filosofía argentino, Daniel Seger en Berga, por Seger en Berga. Son gente muy interesante, ¿ok? Este chileno y este argentino. Pero son copy and paste. Repiten lo que dicen terceras personas. No, loco. Tienes que tener tu propio pensamiento. Son gente muy hábile, ojo. Yo lo tengo que reconocer. Los dos son un par de zapatos, pero son gente muy hábile, ¿ok? Yo lo reconozco. Pero tu pensamiento... Tiene que tener peso. Volvamos al versículo 23. ¿Qué es lo que dice? Se lo voy a volver a repetir. Si recibe el hombre la circun... Ay, Dios mío. No me lo permite, brother. Vamos a... Vamos a ponerlo así. Si recibe el hombre la circunstación en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, o se enojáis conmigo porque en el día de reposo sané... ¿Qué dije? Sané completamente un hombre. Y todavía no te diste cuenta. ¿De qué está hablando Miguel? Sané. No te diste cuenta. Ahora te preguntarás, ¿pero cómo este zapato, hijito de papá? A usted le han dado de comer toda su vida. Toda su puta vida le han dado de comer. Y se da cuenta de estas cosas y yo no me doy cuenta. Sané. Sané. ¿Qué te sirve esto de lección, ok? Que puedas entender esta parte. ¿Qué dice Jesús? Sané. Sané. Me hace recordar a este viejito Luis Jaime Cisneros de la Universidad Católica. Pasé ahí un año. Un momento estúpido de mi vida. Por agradar a mis padres. Luego saldría del país. Sané. Sané. El significado y el significante. Sané. Checo, que tú no me acogiste. Así hablan los cubanos. Sané. Sané. ¿Qué te está diciendo, loco? ¿Qué te dice la palabra ahí? La Biblia fue escrita por profetas, por discípulos. Algunos historiadores. Se dice que Lucas era médico. Parte del séquito no era discípulo de Jesús. A malas lenguas dicen que habría sido sirio-fenicio, que habría sido helénico. O hablaban en primera persona, o hablaban en tercera persona. Cuando daban cuenta de los milagros de Jesús, lo relataban desde su perspectiva. Cuando llega hacia nosotros, llega casi como un recurso oral, trasladado a la Escritura. La Biblia fue escrita fundamentalmente en griego. El que le entiende. En aquel entonces, la cultura sido-fenicia, los helénicos, dominaban toda esta región. No se olviden, Alejandro Magno había tomado Persia. Hacía 300 años, más o menos, antes de la llegada de Cristo. Era una cultura abundante. Tanto que los egipcios, ahí en el África, los respetaban mucho. Es más, Alejandro Magno había conquistado el norte del África y había fundado la ciudad de Alexandria. Estamos hablando de Alex the Great. Alexander the Great, perdón. Bueno, su chapita. Alex. No me entendiste todavía. Porque no conoces la palabra, loco. No, yo soy bautizado. Tengo mi confirmación. Mi primera comunión. Y me casé por la Iglesia Católica. Me parece muy bien. Yo soy romano, católico, apostólico romano. ¿Ok? Igual que tú. Pero yo conozco ese chanchito. Y ese chanchito no me hace ni mejor ni peor que tú. Solamente me compone de la siguiente manera. No me vas a poder sorprender. Académicamente no me puedes sorprender. Tú puedes traer a colación un autor. Y que José María Arguedas dijo esto. Y que José Luis Ramón Rebeiro dijo esto. Está bien. Yo no soy copia en pez. A mí eso no va conmigo. Yo me he leído todos esos libros. Hace 35 años. Ya todo está acá. No necesito más. Pero eso sí me importa. Esto de acá es trascendente para mí. Porque esa es la palabra de Dios en el principio. Hágase la luz. Pero no reparaste. Cuando dice hágase la luz. Dice que la luz apareció en medio de las tinieblas. Entonces tienes que reparar. Si apareció en medio de las tinieblas. ¿Quién estuvo primero? Las tinieblas. ¿Quién estuvo primero? Satanás. Por eso que Jesús dice. Este flaco. Es el príncipe del universo. A él le corresponde todo esto. Por eso el demonio es el de... Lo cual le dice. Te ofrezco todo. Pero ríndete a mí. Dame la gloria. Ajá. Dame la gloria. No solo de pan vive el hombre le dice. Sino de qué. De la palabra de Dios. Sané. Todavía no la agarraste. Sané. ¿Qué te está diciendo, loco? ¿Qué te dice ese pasaje? Ahí no está hablando Felipe, ni está hablando Bartolomé, ni está hablando Pedrito, ni Pablito, que no lo han tumbado todavía de su caballo. Era un furioso y furibundo, perseguidor de los judíos, ¿ok? Todavía, en Roma. Toda esta gente da cuenta de Jesús. Pablo no lo conoce. Pablo lo logra ver porque tiene un encuentro con él. Pero no lo conoce en persona, no lo conoce físicamente cuando estuvo con nosotros, ¿ok? De que le entienda. Pedro sí. Lo niega, lo persigue. En fin. Sané. Vamos a repetir desde el pasaje. Qué lío estoy conmigo. El viento es un problema realmente. Vamos a leerlo rápido a ver si fue. Ay, Dios mío. Acá me engancho. Versículo 23, capítulo 7. Si recibe el hombre la circunstancia en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané, sané completamente a un hombre. Estás enfermito, loco. Tienes un paciente, un familiar enfermo en tu casa. Sané. No la agarraste todavía, ¿no? Aquí no está hablando una tercera persona, ¿no? Porque acá no hay un vocero presidencial. No hay nada de eso. Nadie le está formulando una pregunta. No está siendo interpelado. Sí tiene unos interlocutores, ciertamente. Está hablando con autoridad. Está dando cuenta de su currículum vitae, de su hoja de vida, de su resumen. No la pegaste. ¿Qué te está diciendo, loco? Esto no es un libro. Esto no es una enciclopedia. Esta es su palabra, loco. Con su palabra, creó el universo. Hágase la luz. Vene, saludos. Esta es nuestra vía láctea, ¿ok? Sales del sol y ya pasas a una siguiente vía láctea, ¿ok? ¿Qué te está diciendo, loco? No, es que Dios sana, es que Dios cura. Pidele a Dios. Arrodíllate. Clama a Dios. Anda ahí, anda a la misa. Anda, anda. Al templo evangélico. Al salón del reino. ¿Cómo es el tema de los testigos de Jehová? El salón del reino. Ah, no sé. Anda a la sinagoga, ahí, ahí, ahí. Al rabino se le cuestionan preguntas morales, ¿ok? Es diferente. La sinagoga, todo ese tema es diferente. No tienen esa relación personal. El judío no tiene esa relación personal con Jesucristo, ¿ok? Y tampoco esperan al Mesías con ansiedad, ¿ok? ¿De qué le entiendan? Lo que te está diciendo es lo siguiente, amigo. Te está diciendo, mira, loco. En ese versículo 23, nadie está hablando por mí. Nadie está relatando mi vida. Nadie está escribiendo mi biografía, loco. Esas son mis palabras. No sabemos si lo dijo en griego, en arameo, en hebreo. Esa parte no la sabemos, ¿ok? Pero esas son mis palabras. Jesús te está diciendo. De su propio esófago, de su propia cavidad bucal, sané. No es en tercera persona, sin primera persona, sané. Y se estaba defendiendo porque le estaban reprochando haber sanado a una persona en el sábado, en el día de reposo. Te está diciendo, esa es una de mis atribuciones. Esa es mi chamba, loco. Querétaro, México. Esa es mi chamba, venga. Esa es mi chamba, güey. Esa es lo que te está diciendo, venga. Esa es mi chamba. Yo me dedico a eso. Esa es mi oficio. Mi padre, adoptivo, que pertenece a la genealogía de Jesús. José, el último. El penúltimo, mejor dicho. El último. Era carpintero. Pero este es mi oficio. Sí, yo colaboré con mi padre mientras estuve en casa. Con mis hermanos y mis hermanas y mi mamá María. Pero este es mi oficio. Yo soy el hijo de Dios. El hijo del hombre. Él se acusaba del hijo del hombre, ¿ok? Que les entiendan. Este es mi oficio. Yo sano, loco. Lo mío es sanar. Lo mío es sanar. ¿Qué dice su palabra? Sané. Sané. Te está diciendo. Yo tengo la autoridad para sanarte. Yo te puedo sanar. Si me besa a mí, besa al padre. Son palabras de Jesús. Dios le dio la autoridad para poder sanar. Eso buscanlo ustedes en la Biblia, ¿ok? Pero te lo está diciendo. Sané. ¿Qué te está diciendo? Yo tengo esa capacidad. Esa es una virtud mía. Yo lo puedo hacer. No estoy hablando de resucitar al hijo de la viuda de Naíma, a Talitagumi, a Lázaro. Olvídense de ese tema. Olvídense de todo ese tema. Estamos hablando de sanidad. Son palabras de Jesús. Sané. Sané. Pero está reestrellando ahí en el rostro. Sané. Sané. Yo te puedo sanar, loco. Loca. Que no puedes salir embarazada. Tienes esta enfermedad que te está liquidando. Yo te puedo sanar. Yo tengo esa capacidad. Ahora. Tiene que guardar un correlato con su voluntad también, ¿no? Ese es el tema. Ahí está el pleito de los que conocemos su palabra. Y entonces ahí viene todo este proceso de negociación con el Señor. Nos remitimos al anterior versículo. El origen de las ventas y el advertising y la publicidad. Que nace a partir de los hermanos de Jesús. Loco, sale acá, men. Acá nadie te va a escuchar. Sale acá, loco. Anda ahí. Anda ahí al mercado público, men. Al mercado de pulgas. Habla. Habla ahí. Ahí tienes una sala de conferencia, men. Anda a la sinagoga. Métete al templo. No le creían. En realidad sus demás no le creían, ¿ok? Pero en este versículo 23, Jesús declara, sané. De su propio esófago. Yo tengo la capacidad de sanarte. Yo te puedo curar. Yo te puedo restituir. Yo te puedo hacer resurgir. Resucitar es otra cosa. No nos vamos a meter en ese tema. Pero yo te puedo curar. Yo te puedo restablecer. Yo te puedo restaurar. Sané. Sané. Yo sané. A este fulano en el día de reposensado. ¿Qué es lo que usted lo está diciendo? Yo tengo esa capacidad. Yo soy Chihuahua Rafa. Dios curador. Soy el Dios sanador. ¿Qué es lo que usted lo está diciendo, men? Sané. Sané. ¿Qué problema tienes en este momento? Pídeselo, men. Pídeselo, pídeselo. Porque Él en todo momento te dice, loco. Pídemelo en nombre de mi Hijo, te dice. Jesucristo. Si me lo pides, yo te voy a responder. Yo te voy a responder. También está el tema de su voluntad, ¿ok? Que es ahí donde yo me voy de bruces contra el piso, contra la pared. Porque digo, ¿cómo hago, men? Pues si no es su voluntad, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y entonces el Señor me recuerda los momentos difíciles de los que me ha sacado. Y me dice, Miguelito, mira de las cosas que te saqué, macho. No había nada para ti, men. Horas antes de la operación de la fractura de clavícula, en la madrugada. Ahí, en el Mount Sinai Hasperal, de ese lado. Tuve varias conversaciones con el Señor loco. Mira, ¿dónde estoy? Mi esposa con una pierna amputada en la aventura Hasperal. Y yo acá metido, men. En el Mount Sinai Hasperal. A punto de ser operado de la clavícula. Operaban en la mañana, seis y media, siete de la mañana. Me pegaron un plomo loco, una anestesia que aparecí fuera de esta vía láctea, men. Ahí está el sol, men. Cuando desperté, tenía un black. Llamé a un amigo, le dije, Arturo, le digo, mi celular no tiene acceso a este app de Uber Lyft. Miki, tranquilo, ahí te envío. Me envío un tanque, men. Me vino a recoger un Uber. Un tanque, men. Lo voy a estar agradecido toda mi vida, men. Para venir acá al departamento. Mientras mi mujer estaba con una pierna amputada. No, ya no estaba en la aventura Hasperal. Estaba en el Jackson, en el Lean Rehabilitation Center. Del Jackson Hasperal. Ya estaba en la parte de terapia. Sané. Dios te lo está diciendo. Son sus palabras. Son las palabras de Sané. Sané. Nadie lo está diciendo por él. Son sus palabras. Sané. No le crees, loco. Te lo está diciendo. Son sus palabras. Sus propias palabras. Sané. Te está diciendo que él tiene la capacidad de sanar. No te lo está contando una tercera persona. No es un teléfono malogrado. No, no. Sané. Te está reafirmando su capacidad. Te lo está diciendo con autoridad. Hay contundencia. Hay abundancia. Hay robustez. Hay tenacidad. Por donde veas. No puedes lacerar. Esta versión. Es muy sólida. Es sólida. Porque te lo está diciendo. Sané. Yo puedo sanarlo. Yo sano. Pero claro. Se lo tienes que pedir. Loco. Tírame un lazo, men. Ahora bien. ¿Por qué? Es necesario auscultar. La palabra de Dios. Escobriñarla, loco. Te tienes que meter ahí. Por esos pericuetos. Esos bemoles. Meterte, meterte, meterte. Y ahí te agarre. Te agarre. Acá estás. Acá. Acá estás. De acá no te vas. La palabra de Dios. Acá no hay. Petran Russell. Philip Ruff. Martin Heidegger. Y todos los autores que a mí me acompañan. Que es una plétora de autores. Que no me acuerdo de ninguno de ellos. Ni me acuerdo de lo que escribieron. Yo no. Pregúntenme ustedes. La vez pasada veía. Un libro que había leído. Ah. Yo pensé que el poema de Wasteland era de Faulkner. Y no. Es de T. Y es serio. Yo los he leído todos. Es un poema largo. Loco. Son como. Vamos a ver. Son como 70 páginas. Un solo poema son como 70 páginas. Porque no me acuerdo. No me acuerdo loco. No me acuerdo las cosas que leo. No me acuerdo. No me acuerdo qué dijo fulano. Qué dijo mengano. Hay textos que no me acuerdo. Me preguntas. Tú me preguntas de qué se trata. 100 años de soledad. No me acuerdo. Me preguntas de qué se trata. Conversación en la catedral del serranito y su plumita. No me acuerdo. Brother. No sé de qué se trata el libro. Y yo lo he leído. Me preguntas. A propósito. La guerra del fin del mundo. No me acuerdo. Brother. Tendría que haber entregado un diploma por terminar ese libro. Yo siempre hablo de King Mató Palomino Molero. King Mató Palomino Molero. No me acuerdo de qué se trata el libro. Solamente sé que lo escribió el serranito y su plumita. No me acuerdo. No importa. Nada de eso importa. Todo está acá. Todo está acá. Hospedado en este cerebrito. ¿Ok? Mi conocimiento está en mi discurso. Está en las decisiones que tomo. Está en la visión que tengo. Yo veo que mucha gente parafrasea. Y trae a colación. Y fulano. Dijo esto. Propio en paz. Este es el problema. Este Axel Kaiser. Este chileno. Y este. Daniel. Este es de la colectividad judía argentina. Con toda seguridad. El otro no. El otro es alemán. Alemán chileno. Tú le crees, loco. Tú le crees, loco. Tú le crees. Vas a llegar muy lejos, loco. Con toda seguridad. Pídese, lo mío. Pídese. Yo soy Miguel. South Beach, Florida. Un gustazo. Un gustazo. Un gustazo. Dios les bendiga. Soy Miguel. Un gustazo. Gracias.